Si es caro o barato, lo rico es que pasemos un buen rato De vacaciones por Dubai o sentaditas en el patio No nos importa Si es caro o barato, lo rico es que pasemos un buen rato De vacaciones por Dubai o sentaditas en el patio Toda Chile Toda Chile Sin perder el remurto a Chile Siempre winning Toda Lo mismo de noche que en la mañana No pierden el glamour ni su cultura viva y piana Ellas son muestras de la llama Y ahora se juntaron pa' poner las cosas malas Lo que tienen nadie se los regaló Siempre pa'lante con la bendición de Dios Andan todas prosperas de la raya tan basa Todo duraca, todo cerra Pegadita en las redes sociales La quieren porque son originales No la imites porque no te sale Con este show las mías se van virales Pegadita en las redes sociales La quieren porque son originales No la imites porque no te sale Con este show las mías se van virales No importa Si es caro o barato Lo rico es que pasemos un buen rato De vacaciones por Dubai o sentaditas en el patio No, no importa Si es caro o barato Lo rico es que pasemos un buen rato De vacaciones por Dubai o sentaditas en el patio No, no importa Si es caro o barato Lo rico es que es caro o barato Lo rico es que pasemos un buen rato Lo rico es que pasemos un buen rato De vacaciones por Dubai o sentaditas en el patio Toda chilin Toda chilin Toda chilin Sin perder el glamour Toda chilin Toda chilin Se juntaron Se juntaron pa' poner la cosa mala Eh Lo que tiene nadie se lo regaló Siempre pa'lante con la bendición de Dios Andan todas prosperas De la raya que han pasado Todo huracato cerrar Pegadita en las redes sociales La quieren porque son originales No la imites porque no te sale Con este show las mías se van virales Pegadita en las redes sociales La quieren porque son originales No la imites porque no te sale Con este show las mías se van virales No importa Si es caro o barato Lo rico es que pasemos un buen rato De vacaciones por Dubai o sentaditas en el patio No, no importa Si es caro o barato Lo rico es que pasemos un buen rato De vacaciones por Dubai o sentaditas en el patio No, no importa Si es caro o barato Lo rico es que pasemos un buen rato Lo rico es que pasemos un buen rato De vacaciones por Dubai o sentaditas en el patio De vacaciones por Dubai o sentaditas en el patio De vacaciones por Dubai o sentaditas en el patio Con la bendición por Dubai o sentaditas en el patio De vacaciones por Dubai o sentaditas en el patio De vacaciones por Dubai o sentaditas en el patio Las mías se van virales No nos importa Si es caro o barato Lo rico es que pasemos un buen rato De vacaciones por Dubái O sentaditas en el patio No nos importa Si es caro o barato Lo rico es que pasemos un buen rato De vacaciones por Dubái O sentaditas en el patio Toda Chile Toda Chile Sin perder el glamour Toda Chile Siempre winning Toda No nos importa Si es caro o barato Lo rico es que pasemos un buen rato De vacaciones por Dubái O sentaditas en el patio No nos importa Si es caro o barato Lo rico es que pasemos un buen rato De vacaciones por Dubái Pero sentaditas en el patio Toda Chile Toda Chile Sin perder el glamour Toda Chile Siempre winning Toda Lo mismo de noche que en la mañana No pierden el glamour Ni su cultura VIP Ellas somos otra vez de chamas Y ahora se juntaron pa' poner la cosa mala Lo que tiene nadie se lo regaló Siempre pa'lante con la bendición de Dios Andan todas prosperas De la raya tan basa Todo huracato cerra Pegadita en las redes sociales La quieren porque son originales No la inviten porque no te sale Con este show las mías se van virales Pegadita en las redes sociales La quieren porque son originales No la inviten porque son originales No la inviten porque no te sale No la inviten porque no te sale Con este show las mías se van virales No importa si es caro o barato Lo rico es que pasemos un buen rato De vacaciones por Dubai o sentaditas en el patio No, no importa Si es caro o barato Lo rico es que pasemos un buen rato De vacaciones por Dubai o sentaditas en el patio Toda Chilin Toda Chilin Sin perder el glamour Toda Chilin Siempre Winnie Toda No importa Si es caro o barato Lo rico es que pasemos un buen rato De vacaciones por Dubai o sentaditas en el patio No, no importa Si es caro o barato Lo rico es que pasemos un buen rato De vacaciones por Dubai o sentaditas en el patio Toda Chilin Toda Chilin Sin perder el glamour Toda Chilin Toda Chilin Siempre Winnie Toda Lo mismo de noche que en la mañana No pierden el glamour ni su cultura viva y piana Ellas son muestras de la llama Y ahora se juntaron pa' poner las cosas malas Lo que tiene nadie se lo regaló Siempre pa'lante con la bendición de Dios Andan todas prosperas de la raya tan basa Todo huracán, todo cerrar Pegadita en las redes sociales La quieren porque son originales No la imite porque no te sale Con este show la mía se va a mirarle Pegadita en las redes sociales La quieren porque son originales No la imite porque no te sale Con este show la mía se va a mirarle No importa Si es caro o barato Lo rico es que pasemos un buen rato De vacaciones por Dubái o sentaditas en el patio No, no importa Si es caro o barato Lo rico es que pasemos un buen rato De vacaciones por Dubái o sentaditas en el patio No, no importa Si es caro o barato Lo rico es que pasemos un buen rato De vacaciones por Dubái o sentaditas en el patio Toda chilin Toda chilin Sin perder el glamour Toda chilin Toda chilin Siempre winning Toda Lo mismo de noche que en la mañana No pierden el glamour ni su cultura viva y piana Ellas son muestras de la chama Y ahora se juntaron pa' poner las cosas malas Con vuestras espagas de las redes sociales Las quieren porque son originales No la inmite porque no te sale Con este show las mías se van virales No importa Si es caro o barato Lo rico es que pasemos un buen rato De vacaciones por Dubái o sentaditas en el patio No, no importa Si es caro o barato Lo rico es que pasemos un buen rato De vacaciones por Dubái O sentaditas en el patio Toda chilín Toda chilín Sin perder el glamour Toda chilín Siempre winning Toda No importa Si es caro o barato Lo rico es que pasemos un buen rato De vacaciones por Dubái O sentaditas en el patio No, no importa Si es caro o barato Lo rico es que pasemos un buen rato De vacaciones por Dubái O sentaditas en el patio Toda chilín Toda chilín Sin perder el glamour De vacaciones en el patio Falando Profeta Dolante Un saludo Ad Harvey Lo mismo Seguire ¡Suscríbete! 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 se queda hasta el final del programa dice que él despide a la gente le dice gracias por acompañarnos gracias por conectarse con mi prima y su amiga chichi te mando un beso que yo te conocí por FaceTime miren este set estamos en vivo señores ahora mismo si tú estás pasando por Brickham Avenue saca una mano pita no un cambio luce un cambio luce hazlo un cambio luce y de paso también cuéntanos de toda la escenografía que hemos tenido en Alien Mila cuál es su favorita yo siento que somos las gitanas de YouTube y de Facebook de verdad que nos votan de todos lados salud andamos y la mía mi vida salud porque ay yo no puedo beber ay conch tú no puedes beber ¿por qué? porque tengo una úlcera estoy tomando antibiótico mi amor se puede tomar ok se puede tomar se puede bailar se puede disfrutar con la vida no pasa nada no pero de verdad miren ay puchi tú quieres hackear todos nuestros segmentos te llevaste de la suegra ahora quieres hackear también que ella tome déjala ser libre me exploté como Matías Pérez con la suegra esta noche está caliente más nunca más nunca no he podido hacer un chiste aquí porque me lo advirtieron próximo chiste que meta va para la caldera otra vez ay Dios mío mira la de Roberto la mía escribió y le dijo a Roberto déjala que se dé gracias y bueno la otra la otra la mamá de Diego que es como mi segunda suegra así ella es como más chancletera que la otra porque la otra es fina la otra te mata pero muy fina esta te dice la mía también es fina no estés jodiendo basura con medio orinadecio y está como un poco molesta también porque nosotros tocamos el tema de la suegra bueno pues si no tocamos el tema de la suegra vamos a tocar el tema de las ex exacto no el tema de las ex pero antes de irnos al tema de la ex que está buenísimo tenemos un mensajito de una ay ay señores señores mira yo me quejo mi suegra es una santa paloma al lado de esta miren este mensaje que nos mandó una seguidora por favor gracias Carlitos por hacer esa edición tan perra dice así lee tú que no gracias por ahora solo quería decirle a Ali y a Camila con el respeto al tema de la suegra me encantó el programa pero si de algo le sirve a las dos el tema de la suegra lo que están pasando o han pasado no es nada yo vivo peor y hoy ella no está pero mis años en Cuba fueron una tortura desde caminar no desde caminar brujería para que su única nieta no naciera quitarme la vida por medio de una brujería que es tu hijo no me respondiera como hombre y por si fuera poco me puso amantes desde los de niños de 14 años homosexuales señores viejos sin dientes en su boca y alcohólicos en fin fue duro aún viniendo a este país siguió hablando mal hoy la perdono ahora soy cristiana y miro a quien hace mal termina mal ella no terminó bien y sus últimos días vaya me da pesar por mi esposo pero así fue así que mis niñas les pido que oren por sus suegras y déjenlo todo en manos de Dios bendigo su canal si ven así van a llegar muy lejos olvídense de las suegras ay que fuerte mira suegrita mi rosario hoy es for you cuántos padrón esto tienes que hacer imagínate tú mira Puchi está pingado no no ya ya vamos a mira ya que él nos jodió porque literalmente Puchi nos jodió el segmento de la suegra ahora tenemos un nuevo segmento ¿cuál es? ponlo Buti no está hecho seguro porque estás así aquí el Buti está que tiró Rafa tú no hiciste el tú no hiciste el estevita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 señora que hay 8 9 se llamaban las exitas tu dulce exita asoma la cabeza esa asoma la cabeza ustedes saben que siempre regalamos 100 dólares mira lo que nos van a tirar tu mejor Microsoft Word Esteban te lo dijimos hace dos horas Dios mío aquí es que la próxima es Abajo un Puente haciendo el programa nos han movido de estudio señores por favor que falta de todo aquí está trabajando el hacker de Instagram ¿en qué va? esto en cualquier momento va al briso miren ustedes saben que los 100 dólares siempre los regalamos en cada programa como estuvimos en la República Dominicana no regalamos ni este peso porque nos dejó secas República cada dos cuadras de la pájata entonces el día de hoy el día de hoy está bueno así que si ustedes nos conocen de atrás o de adelante como sea que nos conozcan los 100 dólares se los van a ganar la que aparezca la ex que aparezca de Roberto alias Bebo o de Pushi alias Juan Carlos Juan Carlos alias Pushi la ex que aparezca que nos haga un comentario pero tú crees que tú crees mi amor que una ex va a decir hola soy ex mi vida una ex que esté super que mira malísima económicamente prepárate Roberto como aparezca alguien les tenemos tremendo perro yo me si es lazy prepárate a donde aparezcas haz tu cuento primero después para el mío y después ustedes van a comentar de alguna ex que hayan conocido en mi caso fue un poco traumático el conocer los primeros días los primeros días de nuestra relación de Robert y Mia no fueron como muy buenos no fueron de pasión no fueron de pasión bueno fueron de pasión pero no fueron como de agrado yo me quedaba en su efficiency tenemos un pequeño efficiency imagínense por arribita que el primer día me tocó la puerta la ex tocó la puerta no abrió con llave y entró y el segunda el suar ¿no? se dice así el suar porque el padrino de mi hija Sara que nos conocimos juntos en ese momento él tenía una compañía próspera pero él decidió no prosperar y quedarse en el efficiency viviendo pero se sacó un land rover y los vecinos dijeron este gordito viejo canoso no puede tener esta prosperidad viviendo en un efficiency un land rover vende vende no siembra marihuana y me tumbaron la puerta de una pataza y ¡pafata! el segundo día pero el primero aparte de esto me quedo sin batería yo en el teléfono él se va a las 5 de la mañana porque él medía calles en ese entonces él medía calles en ese entonces le pagaban como a 10 pesos la hora más que lo que yo ganaba el 41 de aquel entonces así que estábamos bien y él se va mi teléfono sin batería y yo siento como a las 9 de la mañana uno con sus mejores tacones y yo me quedo así yo dije ya aquí se formó yo estaba en pullover rápido me puso un short porque decía hay que fajarse para que tampoco yo salí para la calle así en bloomer en bloomer como un hueco cuando menos de ese te sale un pelo se sintió así como se abrió la puerta revisó una pila de gavetas salió y se fue y más nunca la vi yo la llamé al momento a él y le dije Roberto sabes que yo no quiero seguir más contigo es descarado no porque yo sabía yo dije tú vamos a ver y yo como una monga aquí bueno nunca regresó más todavía sigo con Roberto pero pero quizás está conectada ex por favor cuando ustedes ya dejen a sus novios por favor quiten también Roberto porque tú no cambiaste el yale Roberto es lo peor es que no acabo de entender bebo eres lo peor hay una tuya mira hay una ay puchi ay puchi mira la cara mira la cara es el mío ¿verdad? ¿cuál es? ¿cómo se llama? bueno dice Kenya Koch que es la ex de uno de ellos pero no dice de cuál de los dos yo soy la ex de uno de ellos prepárate Kenya Koch Kenya Koch Roberto Roberto Juan Carlos Kenya Koch prepárate llámanos en FaceTime ahora que queremos hablar póngale el número ahora mismo mándale tu número por ahí que queremos llamarte para arreglar esto falta de todo María del Carmen dice que es la ex de puchi María del Carmen ay Juan Carlos ay Juan ay mira el ni mira él está buscando ay na dice como puchi tuvo novias Camila de seguro lo conoces bien pero a ver yo soy yo soy el ex de puchi soy el tronco yo soy la ex de puchi si tuviera 30 ay dios mío yo fui la primera de puchi acabé con la vigilidad con puchi señores miren una ex una ex que se respeta va a escribir algo que uno sepa que de verdad que es ex por favor dime por ejemplo los centímetros si te tiras con un 15 voy a decir no lo eres mira tienen que especificar Kenia Co no digas de uno de ellos dime cuál de los dos Alexis Piñeiro López él me conoce muy bien puchi está como asustado ¿quieres que hablemos mejor de la suegra puchi? mi esposo fue novio de Ale en la primaria un ex mío no no Camilo dice yo soy el ex de Cami el mío un ex mío ¿cuál veo? ¿cuál? dice que mi esposo fue novio de Ale en la primaria mi esposo ay Dios mío en la primaria seguro con el que tu papá te hizo dar tres besos en tus 15 no porque eso no fue en la primaria en la secundaria caballero no empieces vamos a parar esto aquí es la ex del más alto es la ex del más alto ay Dios mío no los ex de nosotros corta corta ay Dios mío que embarcados hemos dado dice Camilo yo soy el ex de Camila puchi que tomes el tobismo que hoy se cagó caballero mi esposo fue novio de Ale en la primaria Rebeca ¿cuál es? oye caballero en la primaria yo no tuve ningún novio yo estaba entre dos espérate yo te voy a hacer la historia de verdad ok yo tenía como dos enamorados en la primaria que se llamaban Alay y Jaliesky ay mira este sí es ex mío es verdad ¿cuál? este es de Camila en el colegio niña cállate no lee el mensaje ay puchi está con una cara de mierda ay 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 miren yo tenía dos enamorados en la primaria se llamaban Alay y Jaliesky uno era rubio y uno era trigueño yo todavía no estaba como segura de con cuál me iba a quedar entonces porque los dos eran lindos y un día en el aula veo al trigueño así 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 con la uña y sacándose una comida y se la comió ay que asco ay no Jaliesky no ya no era el otro Alay Alay era el que se sacaba eso y ya después me quedé con Jaliesky pero ustedes saben que los guajiros se enamoran como a trompa y todo eso y nosotros nos sentábamos en unos bancos y él tenía un guante de pelota de esos de los de jugar pelotas duros y yo inventaba canciones mira si no es mentira que mira la canción eran tres amigos que estaban sentados y yo decía Miguelito toca el pito Jaliesky el acordeón Alay la guitarra y los tres son manitas me metieron un guantazo por la cara el Jaliesky ese y ya me quedé sin novio en la primaria así que ¿cuál era de ellos dos tu marido? ¿Aliesky? ¿o quién era el otro? dice Rebeca que mi novio ese no sé si es Alay o un Jaliesky ay Dios mío dice Ali Cuba que el puchi tiene un tatuaje en una nalga ay está mal y dice que Ali le daba tremendos besos en el recreo ay Rebeca ay 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 la mentió tremendo mate metía tremendo mate ay que mentira que mentira haz el cuento tuyo de la ex y salió a tu suegra es que pa colmo imagínate tú ahora sí salgo yo por la prensa voy a publicar tu foto en la prensa no déjame decirte la ex de puchi que yo bueno no lo conocí en mi vida la he visto a ella ni mucho menos pero con la que ay ay tú no buscaste una foto ay por favor una de puchi que dice que dice yo fui novia de Juan Carlos él es el Corralillo Villaclara lo conocimos en la Universidad Central del Este en el 2013 en República Dominicana y de la cara de carita y tiene una marca en la cara con una mate rosa prepárate ¿cómo se llama? tú tienes un golpe tú tienes un golpe que tú me... ay 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 prepárate ay prepárate ¿cómo es que se llama? el primero de diciembre ¿cuál se contaba? ¿quién? este fue el segundo que se acuerda del primero de diciembre ay Juan Carlos puchi la verdad puchi habla de... Diana Asensio que es la ex de Roberto dice Diana Asensio ay Dios mío aquí la gente va muy caliente hoy ay Dios mío este programa no va a dar ¿ustedes saben que me tira para que ella coge una cuenta? ya tú dices en el 2013 yo estaba en la escuela contigo es que es verdad es verdad que es que es verdad que se pudieron haber conocido en la Universidad Central de Eléctrica haz el cuento de la ex están pidiendo aquí en Facebook ay voy para allá bueno ay espérate espérate dice bella mariposa dile a puchi que si le suena el nombre de Yuli y verás que rojo se pone Puchi no seas zorro te voy a pichar la libreta esta del principito para allá bueno haz el cuento dale mira voy a hacer el cuento de verdad que yo no tuve ningún roce con esta muchacha teníamos una relación muy no chicas pero de verdad no tuve ningún sí ni un no porque tú no estuviste en el medio de la relación bueno yo quiero decir que estuve al final de la relación ah bueno pero estaban mal ya ellos estaban peleados tú sabes que todos ellos siempre están mal ellos siempre están mal Roberto ¿qué pasa? Roberto Roberto están al cortarnos el cable de la internet tú sabes lo que hacía Roberto cuando yo lo conocí él abría su computadorcita y yo decía y esta es la novia de mi hermano y esta hay una enamorada de mi hermano y esta no esa de mi hermano claro tiene 8 hermanos zorro mentira 8 hermanos de los 8 5 son del comité de pajaritos de nosotros es verdad eso es correcto 6 6 haz el cuento la ex ay Dios mío ya voy ya voy miren señores yo no de verdad que no tuve problema con ella ni nada pero sé me enteré llegó a mi a mi ser que ella quería ir a interrumpir la voz de nosotros cuando el padre dijera alguien se opone cuando el padre se la iban a tirar que tágica Puchi tú andas con cada mujer es loca yo no sé si es verdad o si es mentira pero eso sí llegó a rumrum de mi oído pero cómo se va tu suena con ella bien no yo creo que bien esa yo creo que si fue su favorita creo yo creo yo no no dice Puchi que no quién era esta del 2013 la de la mata rosa Julie Kavy ¿cómo era que se llamaba Julie? Julie ¿te acuerdas de Julie? del primero de diciembre ay Dios mío Juan Carlos ay Puchi tú y los cinco perros iban a dormir afuera y páncreas Soyla Álvarez es gente de Puchi no con ese nombre Soyla no creo no con ese nombre Soyla no no creo no creo dice Esperanza Puchi mira Puchi le pasó algo en los días ay quién es ¿quién es? Laura Toledo Laura Toledo dale mira dice Esperanzita de que dice Esperanzita ay espérate que se me fue y estaba buenísimo que le decían Puchito el fogoso Puchito tienes una pila oye Puchi y Zorrito así mismo están diciendo mi amor es que Zorro señor él es Zorro él es Zorro él todavía me tiene que decir porque él dice que tú una novia antes que yo ay Juan Carlos Juan Carlos tú eres Zorro no dice que ninguna dime ellos nacieron cuando los conocieron pero mira ya hablando de cosas bonitas y del amor ¿quién es la mujer que más has amado Puchi di la verdad tu preferida mujer miren todo este preámbulo y entre tu mamá y Camila ¿con quién te quedas? ¿cuál era la ex? ¿cómo se llamaba? Julie miren de verdad todo este preámbulo es porque el plato fuerte de Alian Mila hoy tiene que ver con el amor no con las exes ni con las suegritas ni mucho menos ay Dios mío señores qué bueno nos quedó esto creo que es de los más que nos hemos ingeniado que hemos usado hasta boquitoquito yo me sentía como esta gente que hace las super bromas estas que se meten con televisores ese muchacho oye que bueno está ese programa a mí me encanta y nos sentimos así en este episodio de Alian Mila Alita pero cuenta tú cómo es que llegamos nosotros para que ustedes entiendan porque ustedes solamente ven un pedacito exacto ha sido el único caso que no nos han pedido nada una seguidora dice mira mi amiga lo emocionada que está contando cómo es su programa nos han mandado un montón de videos de eso que de hecho lo vamos a compartir porque ustedes se emocionan y hacen el cuento entonces le trajeron al niño y la mamá cogió y se había muerto hacen el cuento a ella se sienta en el piso con una tacita de café porque le dicen a ella que para que su sueño se haga realidad tiene que hacerlo sentada en el piso y ella le empieza a contar a la amiga la boda que le habíamos hecho a mi amiga la gorda y ella estaba como súper emocionada y nos mandaron el video nosotros lo posteamos y nos pareció súper simpático y ella no tenía ni carro y ella decía yo lo que quiero es una boda por favor ninguna de ustedes se les puede ingeniar a escribirles a ella pedirle no sé una boda y se nos ocurrió bueno empezamos a hacer toda una investigación llamar a la cómplice preguntarle y no es que no tenía boda es que no lo habían propuesto ni matrimonio mi amor exactamente entonces obviamente para nosotros poder armar todo este compinche que armamos necesitábamos mucha gente primeramente primero pensamos que tal si lo citamos a los dos con ayuda de la cómplice y que la cómplice en algún momento le suelte la ley y diga tiene que pedirle matrimonio pero nos dio miedo que no aceptara que no aceptara ay Dios mío que miedo entonces ya él fue parte de cómplices con nosotros nos empieza a hablar un poquitico de la relación de ellos ellos se dicen cafecito y gordi y queríamos llevarla a la playa porque era más fácil para poder esconder las cámaras porque era cámara oculta no era cuadrado le queríamos pasar como detalles por delante de que ella se fuera llevando algo pero nunca se lo llevó tiene que haber caso detalles como un gordis un café como un café para que ella porque dijimos cuando empiezan a salir las cosas ya se va a empezar a emocionar pero creo que ella no se dio cuenta así que por favor Buti tira el capítulo no se pierdan por favor minuto a minuto porque hay una tuyada minuto a minuto mirenlo muy bien mirenlo todo muy bien yo me voy a ir a guardar porque yo quiero volver a verlo súbelo súbe bienvenido a mi gente que les voy a enseñar aquí exactamente lo que pasa en Miami eso mismo no vamos a hacer más para allá ve corriendo ve corriendo lo que quiero es verle la cara a ella papi póngame tú la chancletica y los pullovers tiranlos para acá para allá ponernos los pullovers mi nombre es Claudia soy la mejor amiga de Islén bueno ella es mi mejor amiga nosotros estábamos en la casa un día recién acababa de salir el show de Alian Mila y ella estaba muy emocionada contándonos del show porque ella lo había visto y nosotras no entonces cuando yo vi que ella empezó a emocionarse contando el show yo dije espérate que tengo que grabarlo porque para después chivarla molestarla a ella ella le planearon la boda todo se le hicieron todo ella llega al lugar y ella pensaba que era una sorpresa para el esposo de ella y cuando ella ella le dice esta es tu boda y le pone una pantalla así con la historia de amor de ella y el esposo bueno ellas tienen hijos pero nunca se habían casado de blanco hija y cuando llega la mete en un cuarto es el vestido así de novia las damas de honor todas las familias las amigas de la infancia y cuando lo grabamos que nos pareció súper chistoso porque quedó chistoso yo le dije yo se lo voy a mandar a Ali le dije seguro ni lo ve pero bueno vamos a mandártelo le dije las tapas como las piernas me llamo Josué me presento como Carla Croqueta soy transformista barbudo canto en vivo hago comedia de todo en poco me han llamado para este programa para poder presentarle el matrimonio a Islem que su pareja quería pedirle de sorpresa y aquí estamos cafecito con amor mi gente estoy loca por verle la cara a ella cuando lo vea que asquerosidad entonces cómo se llama esta zona de Miami esta zona se llama Key Biscay y aquí no falta nada y gente que no te lo pierdas está Miami y ya si ataco si ataco no me permito ahora mira aguanta aquí si no lo aguantas se te va volando esto se llama Key Biscay papi ven pa' acá cómo se suelta el pelo no puede venir pa' acá por favor le cogieron los globos si, si, si lo cogieron ok entonces ¿qué es lo otro que viene ahora tuya con la taza todavía a las 58 todavía que tú crees que diga que sí mamá? claro que va a decir que sí ella se lo imagina? no ella no se lo imagina no se lo imagina no se imagina nada 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 ¿y qué tiempo llevan juntos ellos? ellos llevan dos años y un poquito una pareja muy bonita un muchacho muy bueno lo queremos muchísimo en la familia y muy contenta de tenerlo aquí con nosotros me da un pánico que tuya se le vaya a ver la cabeza porque tuya la conocen con la taza sí este tuyo no podía ser ¿a qué podemos poner? Claudia que sea Claudia la que salga tenemos mucho miedo que la chica reconozca a tuya Claudia ¿qué tú crees si tú te metes ante la taza y del café? ok yo puedo pero tuya tiene por qué un tapabocas pero es que la va a comer nada no la va a comer ella es súper fan súper fan ok perfecto eres la mejor ok díame tuya que no se va a hablar es que tiene hasta agua de los máscar y que se te coge el pelo y que no se ve además no se ve el hotel ok dale entonces dale ok sale en tres minutos tuya mire y está parada ¿por qué está parada? está parada la novia está parada escóndase la novia está parada la novia está parada va gente que la novia está parada eso que tengo espero que están mirando algo para allá pero por qué está parada ya se sentó ya se sentó ay qué nepe no, 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 no no, no, no porque tú me hiciste ponerme este tichercito porque él ella le dice a él cafecito por eso es que le estamos pasando una tacita de café en globo en globo yo espero que tuya no mete una atullada arriba la gente se cayó la taza ay se cayó se cayó se cayó a tuya y el muchacho la está ayudando el helicottero está aquí el helicottero la avioneta es una avioneta ya está aquí ya está aquí ya está aquí ya está aquí la va a ver la va a ver la va a ver la va a ver díganme algo de eso tú ya ella no queríamos que lo hiciera ella porque la iba a conocer porque la muchacha es fanática del show no, yo lo hago yo te digo gafas y máscaras cuando ella se cayó que yo la vi en cuatro patas además le cayó ahí no sabía por cámara pero le cayó alante le cayó alante es que quiero que vean qué tan alante le cayó por favor este vídeo me lo envió después la cómplice tira ahí déjame ponérmelo todo míralo, 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 míralo ella se enterra y dice ayúdame, ayúdame mira, míralo, míralo ayúdame voy a cámara ayúdame mira de la cara a la futura novia ay Dios mío ay tú ya acabaste ay tú ya hija gracias por recuperar nuestro blog ay mira, mira ay qué linda que esa tacita de decoración de decoración de decoración a ver que podemos tirar una foto y mira sí y de espalda y de espalda ay Dios mío caballero qué manera de yo reírme ese día por favor miren cuando estábamos haciendo el caso decíamos pero qué podemos hacer nosotros que tenga que ver con un gordito con una cafezca a ti fue el que se te ocurrió y dijiste voy a traer el gordito croqueta y yo dije ay pues decoración es globo me va a hacer la taza y también la de los pullovers después cuando yo vi ya tú los tenías ya yo los tenías tengo que después ponerlo en mis redes porque ahora no me acuerdo el nombre y eso lo grabamos hace un tiempecito y de hecho bueno lo van a ver en el segundo capítulo nosotros ella nos pidió los t-shirtsitos pero tenemos una invitada muy especial hoy tú ya ven acá mi amor tú ya tú ya tú ya tú ya ven aquí porque tú eres la única que puede decir qué sintió cuando esa taza se fue en cuatro patas frente a los invitados que se jodió la taza pero que tú pensabas de verdad cuando tú saliste la jodí ahora sí no yo dije se jodió que me he muerto y después me dice nos podemos tirar una foto y yo subí el perfil y yo dije ok ok no y además ustedes no vieron tú ya metió la mano metió la mano así por la taza y te dijo sácame por la mano no y decía ayúdame porque el cómplice sabía que era y me decía estás bien estás bien tú ya pero qué era lo que había mira cuántas veces mi Dios pusiera en la boda ay Dios mío tuya regueiro para que llegue a sus 10 mil por favor tuya regueiro ella dijo ok acepto la entrevista pero tienes que ponerme mis redes y le ha dicho 70 veces a Eddy ya tienes el Instagram bien ya tienes el Instagram bien señores esta boda no se vayan a pensar que fue así como tan fácil porque ustedes no saben si dijo que sí o que no esto terminó como la fiesta del guatado ok lo partimos en dos exacto lo partimos en dos porque era muchísimo contenido ya con el contenido de tuya cayendo ya podíamos haber hecho el programa entero ay caballero pero tienen que poner por qué fue que me caí no me dejen así bueno porque caíte un hueco en el próximo bueno también después le decimos bueno está bien estoy preguntando cómo ustedes conocieron a tuya ay voy para allá dale a tuya yo la conocí en mi casa no por favor bueno yo te conocía de un lugar que yo fui una vez y tú me llevaste un que a comer y ella estaba ahí y el siguiente en la siguiente en la próxima vez que yo fui a celebrar mi cumpleaños ella me tenía globo pancartas cake después fue a mi casa a ayudarme a montar una mesa y desde ese momento ya no nos han soltado más cogió el COVID junto conmigo o sea ya saben qué tanto anda conmigo y yo la conocí la primera vez que te conocí a ti exacto la primera vez que te conocí a ti y tuya estaba ahí en tu casa ay tuya y ahora la tenemos martes y jueves yo lunes, miércoles y viernes ella incluso sábado y domingo con Magalia y a Mila también es nuestra el papá de tuya nos ha mandado varios mensajes diciéndonos hace falta que se muden de aquí perras ya váyanse ¿eh? el papá de tuya fue el que reportó porque dijo aquí demasiada pincha y lo más lindo es que cada vez que tú ya llegas a la casa dices papi es solamente este mes porque estamos como tratando de subir ya el mes que viene prácticamente no es nada todas las semanas es eso esta semana es así pero ya la otra no Cami va a empezar a soltarla a las 5 señores yo salí a las 4 y 22 de la mañana de mi oficina ustedes pueden creer eso eso es para que vean mi amor porque la gente piensa que cuando uno es milloneta esta niña salió qué necesidad tiene esta cuerpa de irse de su trabajo a las 4 de la mañana ¿ves lo que te digo? pero había un compromiso con entregar unos dientes a un paciente así que yo me quedé con mi esposo imprimiendo diente imprimiendo diente imprimiendo diente porque es así mira dice bella mariposa tuya tiene unos hijos bellos María Fernández tuya es especial tuya es mi niña dice tuya se ve que es buena persona señores vayan a seguir a tuya por favor Buti vuelve a tíralo de nuevo tuya es regueiro dice que cuál es el trabajo de tuya señores tuya es nuestra productora asistente madre de mis hijos cuando yo no puedo ser madre de mis hijos limpia culito de perro no todo hace blower ella hace absolutamente de todo es lo máximo y un poquito más miren lo vi ahora en lo que tú terminabas de hablar lo de tuya además tuya es muy buena amiga vaya para los que no sobre todas las cosas es lo máximo estos señores nos los mandaron de Cuba ustedes pueden creer son estas cositas que tenemos en la cabeza se llama agua de marzo señores miren que bella esta diadema es que la gente no se se va mi amor si tuya aprovecha tuya eso es tuya eso es señores miren la diadema que hermosa esta alita la tiene en azul oscuro se acuerdan que nosotros la habíamos puesto en las redes sociales hace poco eran unas felpitas que tú le podías poner adentro el dinero sabes que en Cuba te pueden caer atrás y meterte un pescozón por llevarte el dinero te lo podías poner ahí mi amor así que gracias ella fue al aeropuerto estuve yendo tres días para enviarlo para acá con alguien y mira que cosa cuánto puede ganar ella por hacer esto tan bonito allá no se pero eso está el empaque el empaque muy bonito y la calidad de la diadema se las vamos a dejar por ahí está hermosa la mía es rosada como siempre la mía es azulita porque yo no soy acuérdense que yo no tengo nada que ver con las princesas ella sí yo no soy vegana ella a veces sí ella se da ella no se da tracones yo sí ella es bajita yo soy alta eso fue un post que ella puso tan bonito que me dejó sin palabras dije ahora cuántas frases voy a ligar en Google de Pinterest para que esto engarce nunca lo logré miren hablando de frases y de momentos bonitos mis amores ustedes saben que cuando estuvimos en la República Dominicana sale el segmento de todo va a estar bien y hoy queremos presentarle uno de estos capítulos que estuvimos haciendo porque fueron tan pero tan especiales así que tíralo Guti mira tú ves esos trabajadores que están por esa esquina vamos a ir corriendo y vamos a decirle todo va a estar bien todo va a estar bien paramos la guaguita así de rápido porque vimos unos trabajadores que hay ahí le vamos a preguntar cuántos que ganan ellos y le vamos a dar lo que ellos ganan lo que ellos ganan en el día para que así este dinerito lo puedan coger para otra cosa para ayudar a sus familias o para darse un gustico porque hoy todo va a estar bien ¿cómo están amigos? ¿cómo están? mira yo soy Mila yo soy Ali yo soy Johnny Johnny yo soy Oscar habla un perfecto español les queremos pagar su día de trabajo ¿ok? para cada uno Dios te bendiga a ti mi amor ya le di Dios los bendiga esto lo multiplica mucho gracias mi amor va a estar bien amén ya vaya con Dios gracias gracias ¿cómo están? bien ¿y usted? muy bien ¿son haitianos también? sí guau brata perfecta español sí bueno nos presentamos ella es Mila y esta es Ali yo soy Ali y nos tocaron cuando pasamos en la guaguita por eso esperamos y les queremos dar un regalito ¿ok? en el día de hoy les vamos a pagar su día de trabajo ¿ok? Dios los bendiga amén igual Dios los bendiga gracias gracias tú sabes que esa frase me la escribieron mucho 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 ahora cuando me me pasó lo de la cuenta Alita todo va a estar bien Alita todo va a estar bien esa frase da tanta tranquilidad de verdad yo siento que no sé desde que empezamos a decir todo va a estar bien todo va a estar bien a mí también se me ha quedado y muchas veces en esta semana que ha sido tan difícil para las dos me lo he dicho muchas veces todo va a estar bien todo va a estar bien y se me ha quedado una frase que ahora mismo tú me la recordaste del chico sí qué bonito miren eso no salió ahí el último que nos saludó el que tenía la máscara él casi llora y cuando le dimos el dinero dijo ustedes no saben en su español ustedes no saben que por cada dólar que tú das Dios te manda 10 mil bendiciones este chico bello haitiano que hablaban poquito español pero de verdad que nos llenó mucho son tan agradecidos estaban trabajando tanto ahí nosotros pasamos en la guagulita igual se quedaron trabajando que me impresionó mucho porque y el booty que está aquí también pensó como que oye pero se fueron no no ellos se quedaron trabajando mis amores ellos se quedaron ahí y de verdad que bueno de la República Dominicana nos llevamos solamente cosas lindas y todo va a estar bien mis amores todo va a estar bien y todo va a estar bien también se va a empezar a hacer acá en Miami siempre yo siempre hago el cuento y a Miami le pasa exactamente igual con Puche esa frase te ayuda increíblemente aunque ustedes no lo crean cuando las cosas están yendo peor que alguien venga y te diga mira todo va a estar bien no pasa nada me escribieron cosas súper lindas no ahora de siempre y eso cuando alguien te dice oye mira todo va a estar bien respira todo va a estar bien eso yo no sé si es lo que tú dices que se te queda en el subconsciente o te tranquiliza o ya tú dices bueno ya está bien déjame déjame cogerlo suave porque esa frase ayuda increíblemente no de verdad que y también lo estábamos hablando cuando estábamos en la República Dominicana y es lo mismo que sentimos nosotros al principio mis amores estábamos bonchando con lo de las ex y eso pero de verdad que creo que tanto Ali como ellos somos muy premiadas por tanto Bebo como por Puche porque cuando ellos están de verdad que uno si dice todo va a estar bien todo va a estar bien son unos súper súper maridos tú sabes lo que vamos a hablar en el próximo programa el peor papelazo que hayamos hecho yo tengo uno que no creo que tú me ganes en este porque es el papelazo rey se lo voy a contar en el próximo programa ¿y tú nunca me lo has contado? nunca te lo he contado porque es que nunca hemos hablado de eso pero te lo voy a dejar ahí para que para que te mueras de las risas me lo pudieras hacer el viernes que vas a estar en Añejo no sé piénsalo ay tíralo el viernes señores está soldado en Añejo gracias de verdad 50 se llenó gracias por eso ya está soldado pero el sábado está Dicán y Deyanira que son un grupo de músicos espectaculares que hacen un show genial ellos están ahí el sábado ya está se están vendiendo las entradas así que si quieres ir a pasar un rato súper rico Añejo es nuestra casa de verdad desde que empezó la cuarentena yo me siento ahí como en casa hay días en la semana que yo voy me siento nada más que a comerme una croqueta porque es un lugar que se me tiran y yo a tomarme una piña colada porque de verdad que para mí son las mejores piñas coladas que hay ahora mismo en el mercado de Miami y señores la ganadora del VX Power que ya la tenemos ahí en pantalla mi amor tú sabes que mi abuela sigue pero con el lío de que yo no le he llevado su VX Power es que ella piensa que la VX Power es para presión es para miren señores yo tengo aquí mi teléfono que mi niña grande me ha mandado 72 mensajes yo necesito verle la cara ahora mismo a Roberto cuando Roberto escuche este mensaje ¿dónde está Roberto alias Bebo? miren sopita mía mírenlo aquí señores Sofía mandó su mensaje también de su mejor ex bueno aquí mandó su mensaje y dice please el largo ok y ahora me pone yes arriba o sea ella está mirando este programa en vivo y dice que leyera este mensaje salúdame mamá yo me ponerme los cajuelos quiero ver a Bebo salúdame mamá y di que a mí me gustaba un niño me gustaba y después vi que su amigo me dijo que le gustaba otra entonces yo dije ah ok y no le guste más y me dice ah Sofía tú ahora eres muy linda para mí y yo le dije ay 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 Roberto no le va a gustar mucho él está en el baño bueno deja que él se entere que su hija acaba de de decir ay 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 hola Roberto tu hija Sofía la viste el mensaje que mandó no sé si estés preparado para eso ella hizo su mensaje ella también tiene un ex ella también tiene un ex y ella quiso hacer la historia de su ex vuelve a leerlo vuelve a leerlo porque él no lo entendió no contigo más le dije que ya no ah ok no ah me estás explicando ah espérate no no hay que explicarlo ok salúdame y di que a mí me gustaba un niño y me gustaba y después vi que su amigo me dijo que él le gustaba otra y yo le dije ah ok y yo no le gusté más entonces cuando él me dijo de nuevo para atrás tú me gustas yo le dije no ahora contigo no más no novio y me mandó una carita así ya sabes veo eh nuestra baby deja el palo ahí ay por favor ay Roberto aguántalo del balcón por favor ay que movería no es que te tienes que tirar de 62 date con un látigo ahora quieres tirar del balcón pero que va a paridad esperen de Sara que ahora viene el de Sara del gordito que le quitó las papitas no no Sara tiene uno mejor Sara se fue para el parque cuando la veo se está tirando así de una canal y hay un gordito súper lindo abajo así con un paquete de papitas tranquilito mirándola y en una vez ella miró así para abajo vio que el gordito tenía las papitas se lanzó literal de cabeza así bajó y se le puso al lado y entonces el niño le daba papitas y ella cogía la papita y se la comía y le daba papita y ella se la comía se le acabó y en un momento que ya ella le quitó sus pobres papitas al pobre gordito se le acabó y en una de esas pasa literalmente un niñito en un carrito de esos que es como por control remoto y el niñito la pasó así por adelante y ella con las papitas así y vio que pasó en el carrito miró las papitas le dio las papitas y se fue esa va a ser una mujer próspera una niña próspera a ver ella siempre a este le cogí la comida a este le voy a tumbar el carro le voy a tumbar el carro como debe de ser oye no he visto pero aquí que me hayan puesto o quizás porque no tengo puesto mis espejuelos mi gente de domicilio Habana mis amores de verdad que compañías que nos han apoyado desde el principio estoy tan feliz tan feliz tan feliz súper rápido súper recomendado es la que yo uso para chichi chichi las cosas te llegan gracias a domicilio Habana mi vida es una compañía que tú desde aquí puedes meterte en una página web o en el instagram y tiene un montón de cosas ahora para el día las madres de hecho nosotros le mandamos un paquete a mi suegra hacen combos de comida le llevan el dinero a la puerta de la casa o sea todo es que tu familia no tiene que salir de ellos se lo llevan a la puerta de la casa miren y yo lo uso todo el tiempo y déjenme decirle que tienen un servicio al cliente están pendiendo o sea yo no he terminado de mandar el mensaje por whatsapp y ya yo veo que está leído y ya me están respondiendo increíble y eso de verdad que da mucha tranquilidad sobre todo en las situaciones que estamos viviendo mis amores porque tú no sabes dónde están las cositas que te llegan que esto que lo otro de verdad que domicilio Habana hace tremendo tremendo trabajo un besote para la gente de domicilio Habana ay que vergüenza fresa tengo que ir por allá mi amor mira como tengo estas uñas es con de eso que los nervios ya literalmente se las comió mira me comí las uñas me quité la pintura me arranqué las pestañas todo pero pronto hoy te parecías mucho a la fotigo que tú me enseñaste cuando yo la vi sin pestañas hoy señores parecía un perro esto como se llaman los perros estos que no tienen nada que no tienen un perro chino ay que cómica se ve muy cómica ay que mal que mal quien fue la ganadora de los 100 pesos no porque no hubo ex no hubo ex no hubo ex y nadie mandó una historia bonita o algo así nadie el email para mandar historias por favor el email este sábado podemos estar por tu casa ay mis amores este sábado hay tiqui 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 toques hay toques de puerta con Ali Ann Mila déjenme ver como yo hago para tomarme un poquitico de agua no sé por qué me están haciendo señas no me puedo tomar el agua no estamos patrocinados dice Lisandra ay los cumpleaños también dice Lisandra mis niñas ustedes han ganado los corazones de todo no por lo que regalan sino por las buenas personas que son no puedo seguir conectada pero las amo desde Holguín mi gente de Cuba un beso grande mi amor mira nuestro Carlitos productor nos está haciendo mensajes aquí dándonos señales de humo o sea que yo soy siempre la que saludo ¿dónde están los saludos? no los veo ay Carlitos ¿dónde? el cumpleaños Lorena Treto Lorena Treto ¿dónde está la señorita Lorena Treto? anda mi vida feliz cumpleaños que cuerpo fui ¿quién mandó esto mi vida? esta mulatona con ese pelo igualito al que Sara Amanda y Sam... Samira Samira ay son jimau así son de Jacksonville y cumplieron el 28 ay se quedaron esperando por nosotros de verdad que nosotros somos lo peor Dios mío feliz cumpleaños qué linda oye yo creo que Sarita puede tener pelo así si tú se lo cuidas sí y a mí me gusta el pelo así tú sabes a mí me gusta el pelo así a mí me gusta mucho 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 el pelo así yo nací más o menos con el pelo así pero después de tanta lacra y tanta ¿tanta qué? laca la dije lacra ¿no? Diana Hidalgo ay mi amor miren lo que están vendiendo en Cuba la java de Dura Migdalia está súper que atrás Dura Magali dice Dura Magali hace falta Dura Migdalia guau popi y hagan una mía que se llame Dura Migdalia ay señores por favor mira vamos a ver si hacemos algo con Mila Mila y te hago una bolsita de Mila Mila una bolsita que diga Dura Migdalia Dura Migdalia porque no es posible que tú te estés así y toda apagada a la que se bote no mira y hablando de eso en estos días me toca irme a hacerme mis retoques no he ido Juan Carlos ¿tú crees que tú me puedas dar un día libre? no sé piénsalo sí léete este chat hoy para que veas cómo él te va a llevar mi amor eso no falla no mañana es a las 4 ¿qué cosa de vos? si tú me estuviste trabajando señores a mí me toca hacerme mis retoques porque fui hace un mes y no he vuelto puchico y lo que yo porque ayer estuve trabajando hasta las 4 y 4 un dinero pero ok ¿cómo se llama? la que te dije que era de la niña no es la de la niña es el niño que salió ahora te explico ahora le vamos a dar el dinerito entonces a ella ok entonces el dinero hoy es para el live de Claudia Valdés ay sí Lili Pérez saludos de Panamá besotes Luvia quiero que me feliciten a mi niño Andrew cumplió ayer Andrew felicidades Tajimi Tajimi se llama la muchacha de Claudia por lo que estoy leyendo aquí ¿verdad? no Liseris Ramírez a ver Liseris Ramírez ay mis amores por favor pongan el teléfono del programa mis amores recuerden el teléfono del programa es solamente si te ganaste un premio para reclamarlo ahí y también para los toques de puerta también son el teléfono es el teléfono también y el email es para las historias solo para las historias mira hoy ahora me acordé ahora que hemos estado estábamos viendo lo que era el la pedida de mano que hicimos con Islén sí hoy también yo vi que nos taggearon en una muchacha que estaba haciendo la historia en su cumpleaños ¿no era? ay sí ay qué bonito estaba eso señores ella estaba tan emocionada por el caso de Manuel yo también siento que el caso de Manuel ha sido muy bonito a muchas personas le llegó y esta muchacha estaba haciendo el cuento de cómo habíamos ido bueno yo había ido en un pasado y ahora yo te había traído también junto conmigo ay qué lindo mis amores por favor mándennos todos eso de verdad que fue un error de nosotros que no ustedes no lo tienen por ahí ay qué bonito estaba estaba muy bonito si no lo vamos a poner el jueves vamos a seguir haciendo cosas como esta vamos a seguir alegrándolos vamos a seguir haciéndoles pasar un momentico de de emoción o de risa o como ustedes lo quieran ver aunque sea durante una hora aunque tengamos que estar en diferentes lugares desgraciadamente a veces Cami va a tener que estar aquí yo voy a tener que estar en otro lugar porque ella está diciendo eso ¿por qué será? tú empiezas a irte ahora el jueves y el otro jueves ella se va yo voy a estar aquí y ella es donde va a estar y me vas a tener que enseñar todo eso porque tengo un dolor que yo no me puedo ir contigo lo siento sorry for you ya mis dos asienticos estaban ahí en ese avión privado ya mi comida ya la azafata estaba lista para esperarme para subir y decir bienvenida a familia Gribité y Sánchez porque esta es mi tercera vez era mi tercera vez en un avión privado pero no voy a poder ir a este viaje bueno todavía está en verano Tati deja ver que yo puedo miren déjenme preguntarles por aquí cuando yo no esté o cuando Ali no esté que es más parecido a que ella no esté porque ustedes saben que ella me deja así embarcada aquí así porque ella es así mira que yo estoy trabajando Dios mío ¿a quién les gustaría que yo traiga aquí o que Ali traiga? yo estoy pensando entre Claudia entre Sahari ¿qué tú crees? la rubia estúpida que no acepta a nadie la rubia estúpida que no acepta a nadie digan ustedes por ejemplo cuando una tenga que estar aquí en el estudio y la otra esté de viaje que obviamente se me queda la pala también porque oye aquí sentadita aquí ustedes quieren que esté la mami lover siempre ha estado bueno la mami lover siempre va a venir mis amores pero es que la mami lover nos está saliendo cara ayer nos salió cara a la mami lover Tati Tati ay Dios mío mami sí pero Tati está mira tuya te la están pidiendo tuya es tu prima tuya tuya te deja de escribir por el perfil falso leese hija a mama también mira están diciendo Saja la rubia que me cae súper ay señores sí para ir nosotros irnos preparando Liz del batallón ay Liz también es súper nice ay sí miren señores ustedes dicen que no bueno lo bueno es que tenemos un súper batallón sí hay un súper batallón ahí que nos podemos dos días venir con los paladitos Otica vienes para la Rosa de Guadalupe te queremos mi amor gracias por toda la ayuda ay de verdad que Otica es lo macho porque después no digan que es malo señores mi amor señores no por favor por favor que nosotros aquí lo queremos mucho y le mandamos mucho amor después vamos a hacer también una encuesta en Instagram a ver quién quién debería ser la próxima invitada aquí cuando Cami no esté o cuando yo no esté que yo esté en un país y Cami en el otro o en el mismo estado pero en diferentes lugares quién se tiene que sentar aquí para hacerle la pala y la persona no se sienta tan sola es que oígame verse con todo esto arriba uno es fuerte es fuerte Zaja Zaja ¿verdad? sí lo estaba leyendo sí bueno ya ustedes saben mándenselo para allá que tienen que venir el público las pide al pajarito al pajarito para que diga bueno 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 ay señores qué alto habla Dios mío ¿quién es la del pelo rojo al patallón? es esa Bea ah Bea pero tenemos que ajustar la cámara mi vida porque Bea es aquí dime tú cómo nos vamos a ver nosotros con el lado de Bea y Bea es un combo porque Bea viene con el marido o sea que podemos tenernos a los dos aquí imagínate tú exacto nada le ponemos su mejor peluca su vatico ay señores por favor que ya ustedes adivinen quién no va a ningún almuerzo el domingo tú sí vas a ir el domingo allá a mí no me han invitado ¿cómo que no te han invitado? Puchi ¿ayer no le invitaron? sí le invitaron ¿verdad? enseñale el mensaje Puchi enséñamelo show it to me I want to see it señores lo que vamos viendo si Puchi le envía o no tú no me puedes llevar a tu casa no tú pero tú vas para mi casa eso pero mi vida para yo saber usted va a pasar el día de la madre conmigo y Tati va para mi perro patio imprópero ay yo extraño el patio imprópero ¿por qué Tati no ha ido a mi patio no entiendo porque mira otra pregunta que yo quería hacer hace rato tú no haces live esos live que tú hacías así también los live de Midi desde el patio yo los extraño ay yo a mí me hubiese encantado hacerlo el lunes pero es que desde lunes no tengo cuenta martes y jueves estás aquí en Alian Mila lunes, miércoles y viernes tienes que hacer vivo en tu casa y Midi también piénsalo no sé estás flojita de trabajo ya tírate ahí dice que estoy flojita de trabajo no Roberto si fuera por ti ¿qué usted dice manager? 100% de acuerdo bueno está bien el viernes no yo tengo viernes y sábado miércoles vivo de Middalia desde tu bajareque martes y jueves Alian Mila mira, mira, mira en viernes bajareque hola Tati cariño niña ¿nos vamos entonces a almorzar para tu casa? por supuesto mi amor porque yo siento que tú no has ido a mi casa usted no ha ido a mi casa que falta de respeto es eso tírate con las decoraciones ah bueno, está bien ya voy para allá entonces yo no sé lo he almuerzo aquí pero no mami saluda solo mándame los 40 platos y los 50 cubiertos para allá voy con vajillas de besazo mami lover aquí te están pidiendo estás en vivo saluda aquí la gente cuando dijimos una invitada lo único que decían era mami lover mami lover saludo a todos por allá un beso la mami lover va pronto a aparecer ay mami que ánimos tiene me encanta estás como full power niña porque es que yo estoy en una cosa por el teléfono y ustedes están en otra parte por el televisor eso mami mantén esa energía hoy siento que hacen a mi hermanito manténlo ahí mami están muy bien mami el domingo te quieren ver en el bajareque de Kendall en bikini en la piscina de Ali está bien no te preocupes entonces el domingo en mi patio en el patio de Kendall ok siete platos no te voy a gózalo nos vemos entonces el domingo señores feliz día de las madres mami te amo mucho mira tú no sabes lo que tú te has metido empieza a pedir filé miñón salmón mi amor no porque para eso la dejo en su casa ella tiene que comer en mi casa lo que hay pisita pollo tropical su pedacito de pan su mejor torreja su mejor conversación con mamá esa tiene que sentir que está en Kendall chicharrones piña pan cubano eso tú sabes yo estoy leyendo yo estoy leyendo los señores que ustedes creen que Ali nos deba Ali yo siento que tú debes tirarte tirarte mira no sé piénsalo pones una plataforma de cristal arriba de la piscina clear plástica ok miren qué imaginación tengo y las mesas arriba luces por abajo con gente bailando así por abajo de las mesas y unos huecos para que respiren piénsalo ok no sé pero tú piensas demasiado y yo creo que tú sepas que todavía no estamos recibiendo mucho dinero por este programa entonces cómo yo voy a cómo yo voy a luchar todo ese patrocinio siento que la 8 nos puede esperar de aquí al domingo la paseamos darla toda darla toda por la 8 lo que podemos hacer es que cogemos el Facebook Dios mío tenemos 2.000 personas en Facebook no en Facebook no en YouTube hay en YouTube Facebook está en 4.37 pero estoy feliz porque a principio cogíamos como 300 400 ya mi amor hemos llegado a 600 en Facebook y eso para tener 2 meses y una vez aquella vez que nos cortaron llegamos a 800 800 oye qué dolor me dio eso a mí eso sí me dolió a mí ¿sabes por qué? porque eso era que yo estaba en otro lugar por eso a veces tenemos que tú irte o irnos las dos y transmitir del otro lado porque a la gente le gusta cuando uno viaja ay Dios mío señores eso me dio una bueno ahora cuando yo me voy el jueves que me voy de viaje yo empiezo desde allá te hago un recorrido tú desde aquí llora, llora, llora y mira a ver ya tienes que ponerte las pilas porque tenemos que buscar invitados ya escuchó manager no sé Thor Cancaico nos perdió ¿tú sabes lo que es eso? ah no, no es Thor Cancaico es República Dominicana ay qué malo estoy ay Dios mío ¿y para cuando tú te vas el jueves? mira yo tengo que ir para la República Dominicana porque tú sabes que yo tengo allá bienes y raíces que tengo que vender poner en la bolsa cosas así no van para su mejor puente mentira esta casa es nuestra lo que vamos a formar aquí nosotros ay Dios mío tengo miedo aquí se va a formar la desagradable mi amor señores nosotros todavía le tenemos una sorpresa pero es que tenemos que todavía afianzarnos afianzarnos Ali tiene que tener por lo menos esa cuenta para atrás por una semana para que ella se sienta que volvió de verdad para el tiempo es porque lo que nos hicieron ayer fue tremenda no 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 la devolvieron fue la misma semana lágrimas nos mudábamos ay que mal fue ese lunes por Dios nosotros estábamos así de verdad con con low power low low power ay Dios mío miren los amamos ustedes son lo máximo y un poquito más mil gracias por tanto apoyo a Ali a Mila el martes que viene tenemos el final de si le dijo que sí si le dijo que no si salió corriendo aquí no se sabe qué pasó y desde ya felicitar a todas las madres a esas que nos enseñan a ser mejores personas a esas que nos cuidan a esas que pasan montones de sacrificios para que nosotros vivamos un poquito mejor gracias y felicidades mamá felicidades mamá felicidades gris felicidades la gordita mi gordita mi abuelita llane marta bueno juana sigel da dulce ay mi abuelita hay las madres del batallón a mi suegra también a mi cuñada ay quien se me queda a mis dos suegras a lupe y a ada bueno a todas y a ustedes señores empiezan a felicitar también ustedes por ahí muchas gracias los amamos los amamos esto es Alian Mila nos vemos el martes no importa si es caro o barato lo rico es que pasemos un buen rato de vacaciones por Dubai o sentaditas en el patio no nos importa si es caro o barato lo rico es que pasemos un buen rato de vacaciones por Dubai o sentaditas en el patio toda chilin toda chilin sin perder el glamour toda chilin siempre winin toda lo mismo de noche que en la mañana no pierden el glamour ni su cultura viva y piana ellas son muestras de la llama y ahora se juntaron pa' poner la cosa mala lo que tiene nadie se lo regaló siempre pa'lante con la bendición de Dios andan todas prosperas de la raya tan basa todo huracato cerra pegadita en las redes sociales la quieren porque son originales no la imites porque no te sale con este show las mías se van virales pegadita en las redes sociales la quieren porque son originales no la imites porque no te sale con este show las mías se van virales no importa si es caro o barato lo rico es que pasemos un buen rato de vacaciones por Dubai o sentaditas en el patio no nos importa si es caro o barato lo rico es que pasemos un buen rato de vacaciones por Dubai o sentaditas en el patio no nos importa no nos importa si es caro o barato si es caro o barato lo rico es que pasemos un buen rato